Bien, entonces nos quedamos en que ahora vamos a escribir o vamos a calcular los errores al cuadrado. Entonces la idea es hacer una tabla de nuevo parecida a esta, de hecho con las mismas entradas, solo que aquí no nos va a interesar realmente los totales. Y en realidad no nos interesan los totales. Ahora en cada una de estas casillas lo que vamos a hacer es comparar estos resultados con los que estaban antes. Pero como al final lo que queremos es una cantidad positiva, nos vamos a elevar al cuadrado. Entonces la fórmula va a ser igual. Luego abro paréntesis, voy a tomar este número menos este de aquí. Y cierro paréntesis. Y luego lo voy a elevar al cuadrado. Voy a elevar al cuadrado. Así. Bien, solo para repasar, todo esto es el 45 que está acá, menos el 32.4 que está aquí, y todo eso lo elevo al cuadrado. Y pues lo importante aquí es ver que esta casilla es la de ausente y no. Y lo estoy comparando, y lo que estoy comparando son todas las casillas de ausente y no. Esta, menos esta, y luego elevo al cuadrado todo. Y pues vamos a hacer lo mismo para las demás. Sin embargo, aquí es donde el utilizar Excel nos puede ayudar. Ahora, solo déjenme verificar por qué esto me lo había hecho. A ver, esto sería... No, esto sale mejor a hacerlo a mano. Entonces vamos a hacerlo a mano. Igual, abrimos paréntesis. Pues este. Menos este de aquí. Cierro paréntesis. Y elevo al cuadrado. Le damos al cuadrado. Así. Luego le doy enter. Yo lo tengo. Y así hago con las demás. Igual. Paréntesis. Este. Menos. Este de aquí. ¿Cuál es el menos, licenciado ahí? El menos. Ya se lo señaló. Este de aquí. En la fórmula de ese. Y solo cerramos el paréntesis y lo elevo al cuadrado. De hecho, déjenme ver que creo que hay un pequeño... Perdón. No, olviden. Está bien. Sí. Solo me distrajo este paréntesis de aquí. Pero ya me diré que sale de listo. Así que todo está bien. Así como lo está explicando, lo va a dejar grabado. Sí. Sí, así como está. Tal como ustedes lo vieron. Así queda. Ok. Bien. Entonces. Y hacemos este último. Igual. Paréntesis. Estoy comparando presente y sí. Entonces. Presente y sí. Menos. Presente y sí. Cierro paréntesis. Y le voy a cuadrar. Ahora, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner... Vamos a hacer el... estadístico de prueba. Es que ese hombre es loco. Nos quiere matar a todos. El micrófono. Ay. Cierren el micrófono, por favor. Igual. Y lo único que vamos a hacer aquí es sumar... Todo esto. Aquí le ponemos suma. Seleccionamos todo esto. Y ya. Ahora, este es nuestro estadístico de prueba. Recordemos que esto es una prueba de hipótesis. Este es nuestro estadístico de prueba. Pero ocupamos el valor crítico. Lo sacamos con una fórmula también. La fórmula es... Igual. In. Chiquar. Este de aquí. In. Chiquar. Luego, lo primero que me pide es la probabilidad. Aquí, pues... Eso va a depender del nivel de... De significancia o de significación. Pero para este proyecto vamos a unificarlo todo en que sea 0.95. 0.95 es el valor que vamos a poner aquí todos. Y luego me pide los grados de libertad. Esos grados de libertad, de hecho, hay que calcularlos antes. Los voy a poner aquí. Ahorita sale eso porque no he puesto grados de libertad. Pero lo voy a calcular acá. Grado de libertad. ¿Qué va a hacer? Bien. Que esto no es una fórmula. Esto es de esta tabla. Hay que observarla. Entonces. Aquí yo tengo contrastadas dos variables. Hábitos de fumar y bajo peso al nacer. Esta de bajo peso al nacer tiene dos opciones, ¿verdad? Y a ese dos yo le voy a restar uno. Entonces pongo dos menos uno. Y luego eso lo voy a multiplicar por lo siguiente. Ahora, en la otra variable yo tengo hábitos de fumar y mis opciones son presente y ausente. Entonces, tengo dos opciones y también le voy a restar uno. Dos menos uno. Y ahí estaría. Entonces, mi grados de libertad, ¿cómo lo saco? No hago. Yo miro cuántas opciones tengo para mi primera variable. Y le resto uno. Y hago lo mismo con la otra. Miro cuántas variables, cuántas opciones tengo para mi segunda variable y le resto uno. De eso yo hago la multiplicación. En este caso me quedaría dos menos uno por dos menos uno. Eso me deja uno. Y aquí la fórmula era entonces int chi cuadrado, esto es de chi cuadrado. Aquí les dije que era el 0.95, ese es para todos. Y luego aquí van los grados de libertad que los pusimos aquí. Ahora, ¿cuál es la conclusión acá? Bueno, mejor dicho, nuestra decisión. Y pues básicamente la idea es que la prueba de hipótesis que estamos haciendo es que nuestra hipótesis nula y H0 son independientes. Nuestra hipótesis en alternativa no son independientes. Eso es lo mismo para todos. Es para todos. Todos los trabajos. Y estas son la hipótesis nula y la hipótesis en alternativa. Entonces, bueno, la idea aquí es que cuando ustedes grafican una distribución chi, es igual que, es parecida a una normal. Y nuestra, nuestra región de rechazo va a ser en los valores que sean más grandes que este. O sea que básicamente, si este número de aquí es más grande que este, nuestra decisión es que H0 es falso. Si este número de aquí es más grande que este. Y nuestra conclusión. Es que H0 es verdadero. Es decir, estas dos variables no son independientes. Entonces, en resumen, esto es lo que yo quiero en la parte de la prueba de hipótesis, en la prueba de independencia. Y es que ustedes, ya se les señaló cuáles son sus variables. Entonces, ustedes hacen esta tabla de dinámica. Luego les toca hacer estas dos. La de datos esperados. La de errores al cuadrado. De ahí ustedes calculan los grados de libertad. El estadístico de prueba, que solo es sumar estos cuatro. Y luego, pues, a partir de eso, tomar una decisión y una conclusión. Aquí estos dos valores siempre le van a quedar positivos. Así que lo único que tienen que verificar es si este número es más grande que este. Si es más grande, entonces rechazan. Si es más pequeño, no rechazan. Toda esa teoría implícita es lo que tiene que ir en la parte del informe. Entonces, bueno, antes de lo que te voy a comentar. Hay alguna pregunta de lo que hicimos aquí. ¿Logrados de libertad, Lee? Sí. ¿De dónde los saca y cómo los hace alguien? Ok. Lugrados de libertad, ven que aquí puse la fórmula, hacia arriba. Entonces, estos menos uno. Siempre van. Este dos de aquí es porque mi variable de hábito de fumar tiene dos valores. Ausente y presente. Como tiene dos valores, ahí puse dos. Este otro dos surge de que mi variable peso al nacer tiene dos opciones. Sí y no. Entonces, lo que voy a hacer es esta multiplicación. Me repito. Estos menos uno siempre van. Y estos dos surgen de las variables que pueden ser diferentes. Puede ser que en su trabajo su variable tenga tres opciones. Entonces, él pondría tres. Y la otra puede que tenga cinco, por ejemplo, entonces, aquí pondrían cinco. Y sería tres menos uno por cinco menos uno. Tengo que hacer ese cálculo. Tengo que hacer ese cálculo. Tengo que hacer ese cálculo. Y igual. Le daría otro grado de libertad. Y este número probablemente sea más pequeño. O más grande. De ahí salen los grados de libertad. ¿Alguien más que tenga una duda de esto? Click para sacar al cuadrado ahí en Excel, ¿cómo podemos hacer? Creo que sí, déjame, solo déjame revisar, porque sé que no lo hice, si yo lo hice directamente, déjame revisar. ¡Gracias! No me sale una función para hacerlo directamente con Excel, pero bueno, básicamente, lo que tienen que hacer es que la resta la ponen entre paréntesis, de todo eso en la resta, de ahí solo ponen este símbolo, y un 2 para elevar al cuadrado. ¿A mano lo hizo ahí, no? Sí. ¿No contanos antes? Pueden revisar, y si tienen dudas o si no encuentran en la operación o cualquier cosa, siempre me lo pueden comentar, sobre todo, y si no encuentran o no saben cómo realizar esta operación, lo primordial sería que me lo dijeran con una foto del teclado para ayudarle. Para decirle, a ver, Asia, haga esto, y esta combinación de teclas para que le salga. Ah, bueno. Es que como no tenemos mucha experiencia. No hay problema. Bueno, entonces, lo que les recomiendo, o la estrategia que hoy les recomiendo para trabajar, que en los grupos son cuatro, les recomiendo que dos personas trabajen la parte de la teoría. Uno se vaya por la parte de correlación y regresión, el otro que investigue la parte de prueba de dependencia. Y las otras dos personas que trabajan en la parte práctica. Siguiendo los pasos que ya les muestro acá. Considero que... ¿Y algún documento de Wordleague o... Ah, eso... Bueno, la parte del informe, que consiste en lo que les mandé en el grupo, esa sí va a ser en Word. Lo que hacen en Excel, esto lo dejan en Excel. Yo les voy a habilitar para que suban dos archivos. Uno sería el informe y el otro sería el archivo de Excel. La teoría. Lo único que se trabajarían en conjunto todos, es la parte de las conclusiones, porque ahí sí necesitan los resultados como estos. Yo les recomiendo más o menos esa estrategia para que trabajen todos y lo terminen más o menos rápido. Pero es que sí se dividen bien y en un día pueden hacer cada uno su parte. Gracias. 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 Gracias.